Yo conozco a Jesús de la Divina Misericordia, bueno, desde niña, pero de una manera especial con esta devoción. Lo conocí más o menos en 1996, 97, en un congreso, el primer congreso nacional de la Misericordia que se realizó en Paraguay. Me pidieron y me dijo, el que llevaba, era el presidente de todo, era el padre Rufino Oreki, compañero de Juan Pablo II, un padre polaco. Me dice, Gladys, vamos a hacer el primer congreso de la Misericordia, no tenemos himno. ¿Podrías hacer un himno? Y fue ahí que el Señor me pone a escribir este himno, es del año 1997. Y bueno, también es uno de los que más ha viajado por el mundo entero, Jesús en vos confía. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, Venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza, Aurora resplandeciente, rayos de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Divina misericordia, hermosa hoy resplandeces, Bendice a las familias, oh rey de la gloria, oh rey de la gloria. Oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Amén. Amén. Amén.